La señora Belarra tiene que respetar que desde hace 140 años el Partido Socialista está trabajando por las mujeres. Muchas mujeres llevan muchos años trabajando por las mujeres, yo también. Y claro, cuando un partido como el Partido Socialista lleva 140 años trabajando con las mujeres, la señora Belarra y cualquier persona debería ser más humilde de reconocer los méritos de los demás. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace muchísimos años. Mi caso, por ejemplo, que a lo mejor ni la señora Belarra ni algunas otras habían nacido. Así que mi homenaje y mi reconocimiento a todas las mujeres del Partido Socialista que desde hace más de 140 años están trabajando por los derechos de las mujeres. Creo que lo que había que hacer es respetar y ponerse un valor. En el Ministerio de Defensa hay exclusivamente dos contratos que realizó el Ejército de Tierra. Son dos contratos que están hechos con todos los trámites y toda la tramitación legal y por tanto no hay preocupación ninguna. Lo que hay son dos cosas. Vergüenza por la gente que está metida en esta y yo espero que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Pero en segundo lugar, lo que no se puede hacer es sembrar la duda sobre el trabajo que se está realizando en las administraciones públicas. Yo le puedo decir que en concreto en el Ministerio de Defensa todos los hombres y mujeres que trabajan lo hacen con exquisito respeto a la legalidad. Y si alguno no lo hiciera caería sobre él el peso de la ley. Pero no podemos aceptar sembrar ninguna duda sobre la actuación que se realice y mucho más en temas tan serios como la contratación en la que hay unos trámites que se respetan en todo momento. Tolerancia a cero contra la corrupción, pero no vale utilizar la duda y sembrar la duda inadecuadamente e improcedentemente. Bueno, yo lo que puedo decir es que, como saben, el Ministerio de Defensa en este momento es el principal cliente de Navantia tanto en Cartagena como en Ferrol como en San Fernando y desde luego está garantizada esa carga de trabajo por parte del Ministerio de Defensa. Gracias a ese compromiso que ha finido el presidente del gobierno de incrementar el presupuesto en defensa al 2%, vamos a hacer que nuestras fuerzas armadas sean modernas, que tengan lo que necesitan, pero también contribuirá a la creación de puestos de trabajo y es muy importante en Navantia San Fernando para nosotros. No lo sé, yo lo único que puedo decir es que cuando se cometen errores en una ley y está claro que la ley del sí es sí en la parte de reforma del Código Penal, no otra, ha producido unos efectos que no son aceptables en ningún caso, pues eso hay que modificarlo y corregirlo. No pasa nada. Mire, en política cuando uno comete un error o no comete un error, sino que lo que ha realizado no responde a sus expectativas, el sentido de la humildad que tiene que ser muy importante en política es reconocer que a lo mejor algunas cosas no producen el resultado que digo. Hay que ser humildes en política porque la humildad es siempre un valor y cuando hay errores hay que reconocer eso. Gracias.